En relación a la experiencia que hemos tenido en el professional training en Puerto Plata y aquí en Calgary, Canadá, creo que ha sido una experiencia de transformación tanto profesional como personal. Profesionalmente hemos aprendido a construir relaciones, construir sinergias entre diferentes grupos de la sociedad y romper los paradigmas de ciencia para poder realmente tener nuevas formas de crear conocimiento y tener un impacto en la sociedad. En el campo personal también estoy influenciado en valorar nuevas formas de conocimiento, sintetizar esas nuevas formas de conocimiento y relacionarnos, crear estas relaciones estrechas en base a la ética y al respeto. El visitar los lugares donde ocurren las cosas, el hablar con la comunidad, nos ha acercado personalmente y nos ha comprometido a trabajar de una forma transdisciplinaria. ¡Suscríbete al canal!